¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Si estás viendo este video, muy probablemente sea porque estás muy interesado en saber cómo obtener NFTs, cómo guardarlos, o simplemente eres nuevo o estás viendo mis nuevos videos que estoy subiendo de lo que viene siendo la serie de los NFTs. En este video les voy a enseñar cómo crear una wallet para sus NFTs. Esta wallet la vamos a crear en la blockchain de WAX. Así que vamos a comenzar primero con lo más básico, ¿qué es una wallet de NFTs? Bueno, una wallet de NFTs es básicamente un lugar donde se van a guardar todos los NFTs que nosotros compremos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador de internet. Vamos a escribir wallet.WAX.io. Lo segundo que tenemos que tener es básicamente un correo electrónico o cualquiera de nuestras redes sociales. Esas son las únicas dos cosas que necesitamos para crear nuestra billetera. En este caso voy a elegir, por ejemplo, Google. Vamos a iniciar sesión con nuestra Google. Vamos a dar a iniciar sesión con Google. Y nos va a crear una nueva billetera en este momento. Lo único que tienen que hacer es aceptar los términos, decir que son mayores, darle a aceptar y continuar. Vamos a esperar un pequeño breve momento. Y nos va a decir que está redireccionando. Esperamos tres segundos. Y básicamente después de esto ya tenemos creada nuestra wallet de WAX. Como pueden ver es súper sencillo. Ya creamos nuestra cartera NFT. A partir de este momento ya podríamos buscar NFTs que comprar en la red de WAX. Les voy a dejar en la descripción un Discord. El cual en este Discord pueden encontrar todos los días, todo el tiempo. NFTs gratuitos. Básicamente todo lo que postean en esta página Free Feed. Son NFTs que son gratuitos de reclamar. Ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir aquí este link que encontramos. Ok. Y bueno, aquí lo que les voy a mostrar. Este es un link que me crearon a mí. O sea, básicamente es un drop gratuito. Así que en este momento aprovechando que estamos iniciando nuestra sesión en Atomic Hub. Les voy a dar reclamar en este momento. Y lo que van a ver es que aquí lo único que nos va a salir. Así como en MetaMás nos salió autorizar. Y que teníamos que pagar un costo. Aquí también nos va a salir. Ey, ¿quieres hacer una transacción? Bueno, pues simplemente darle a probar. Vamos a darle a probar. Y listo. Básicamente en este momento hemos conseguido nuestra primera transacción. Aquí nos va a salir que nuestra transacción fue exitosa. Y bueno, como pueden ver, ya reclamé mi primer NFT. Es una Beta de Inmerses. Este NFT, si yo lo quisiese vender o quisiese ver, ¿tiene algún valor este NFT? Pues me voy a mi Atomic Hub. Y aquí una vez estando, vemos que tenemos en nuestro inventario ese NFT. Si nosotros picamos en él y le ponemos vender en el mercado, listar en el mercado, vamos a ver que en el mercado este NFT cuesta 38 Wax o lo que equivale en dólares a 11 dólares. Bueno chicos, ya les enseñé cómo crear su billetera, cómo conseguir NFTs gratuitos. Recuerden con el Discord y no se preocupen. Hay muchísimos más Discords, igual en Twitter y en muchísimos lados. Pero bueno, también lo que les puede llegar a pasar una vez que ya tienen su billetera es quedarse sin CPU y sin RAM. Bueno, primero que nada les voy a explicar cómo funciona Wax. Wax nos permite hacer 10 transacciones al día. Después de esas 10 transacciones, todo lo que hagamos después nos cuesta. Nos va a costar, pero no vamos a perder dinero, por así decirlo. Porque realmente no lo perdemos. Solamente tenemos que guardar una parte de nuestro dinero para que Wax nos siga dejando hacer transacciones al día. Pongamos la situación en la que ustedes ya se gastaron sus 10 transacciones al día. O sea, si quieren hacer una más, lo más probable es que les salga un error que diga, te has quedado sin CPU. Tú dirás, pero si mi computadora es súper potente, ¿por qué me quedé sin CPU? No te preocupes, no tiene nada que ver con tu computadora. Tiene que ver con la blockchain de Wax. Como había dicho, solo te permite hacer 10. Y para que tú puedas seguir haciendo transacciones, te va a pedir que guardes dinero en tu billetera. En este caso, que guardes Wax, que es la criptomoneda. Así que lo que voy a mostrarles a continuación, ¿qué es la CPU y qué es el RAM? Para esto voy a abrir mi billetera personal, en la cual ya tengo bastantes cosas. Primero que nada, esta es mi billetera personal. En ella puedo encontrar que tengo más de 1,382 NFTs. Y les digo más, porque hay unos que no se ven, porque los tengo en unos contratos especiales que me permiten ganar criptomonedas. Pero eso vamos a dejarlo para después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para que yo pueda tener tantos NFTs, tuve que primero comprar RAM. La RAM se compra directamente en nuestra wallet.wax.io. En esto donde dice recursos. Si yo necesito RAM, entonces, por ejemplo, yo iría acá. Selecciono RAM. Y con mi Wax, voy a comprar uno de RAM. Vamos a ver. Tengo 212 kilobytes. Le voy a poner uno. Aprobar. Transacción completada. Automáticamente, vamos a darle refrescar. Recursos. Ahora tengo 214 kilobytes de RAM. Así es como funciona mi RAM. Y, ¿qué pasa si yo necesitase CPU? Porque también hacer transacciones consume CPU. Bueno, si necesito CPU, es lo mismo. El CPU, vamos a seleccionar CPU. Vamos a ponerle un Wax. Vamos a ver. Aquí tenemos 4529. Vamos a darle en stackear. A ver, ¿qué pasa? Un Wax. Listo. Vamos a refrescar. Y ahorita tenemos 4663. Aumentó nuestro CPU. Entonces, si yo necesito hacer muchas transacciones. Básicamente, lo que necesito es poner mi Wax. Tanto en mi RAM, como mi CPU. Para que yo pueda hacer mis transacciones. Y, aquí quiero diferenciar algo muy importante. Bueno, entonces, ¿también me cuesta estar en la red de Wax? Se podría decir que sí y no. Porque la diferencia que tenemos es que nosotros podemos recuperar ese Wax que usamos. Eso quiere decir que si tú el día de mañana hiciste un... Empezaste a hacer los NFTs, pero ya te cansaste. Quieres venderlo todo. Quieres recuperar toda tu inversión. Quieres recuperar todo. Sacar todo, todo, todo tu Wax. Vender tus criptomonedas. Y quedarte con los dólares. Bueno, pues es muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer. Me voy a dirigir a mi cuenta en una vista más profesional. Donde se llama Blocks. En Blocks puedo ver que yo tengo 300 de Wax en mi CPU. Y, si yo me dirijo a mi billetera, me puedo dar cuenta que aquí también me va a salir mi RAM, mi CPU y mi net. Y acá abajo de la palabra RAM, puedo ver que tengo 100 Wax disponibles. O básicamente los 100 Wax que he gastado comprando RAM. Y lo que tendríamos entonces que hacer para recuperar nuestro Wax, que no se perdió. Simplemente está ahí. Es dirigirnos al apartado de billetera. Stake de CPU y un stake. O sea, básicamente quitar mi CPU. Aquí yo pondría cantidad de CPU a deshacer. Pongo un Wax. Le doy desestaquear. Y listo. Con esto yo voy a recuperar. Automáticamente vemos como mi CPU cambia. Vamos a regresar a mi cuenta. Y aquí vamos a tener reembolso un Wax. Vamos a recuperar ese Wax que pusimos. No es instantáneo. Tarda un poco en llegarnos. Pero, como pueden ver, no estoy pagando. No estoy perdiendo mi dinero por comprar NFT. Ok chicos, espero que después de haber visto el video ya no tengas duda de cómo crear una wallet. Qué es el CPU, qué es la RAM, para qué sirve. Pues básicamente ya se expliqué. Crear una wallet para tener NFTs. CPU para hacer transacciones. Básicamente para poder aprobar todas esas transacciones. Y RAM es el espacio que consumen los NFTs en tu billetera. Por eso necesitas tener RAM y necesitas tener CPU para poder tener muchos y hacer muchas transacciones por día. Y bueno, si llegaste a esta parte del video, pues básicamente te felicito. Porque puedes tener la oportunidad de ganar tu primer NFT si es que todavía no tienes. Es un Slenderman, básicamente. Entonces lo que voy a hacer, este se los voy a mostrar aquí en grande para que lo puedan apreciar. El que se lo gane va a ser muy padre. Pero bueno, vamos a crear el link. Crear un link para que ustedes lo puedan reclamar. Felicidades. Aquí le vamos a poner felicidades al ganador. Generar un link. Confirmar. Y bueno chicos, recuerden. Este va a estar en la descripción. O si tienen su celular a la mano, van a poder escanearlo directamente desde este código QR. Pero solamente para la primera persona que lo haga. Eso es muy importante en los NFTs. Los NFTs no se clonan, no se repiten. Solo existen mientras sea unidad. Por NFT. Espero chicos que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. El próximo video va a ser muy muy importante. Así que no se lo pierdan. Yo me despido. Este es Escanor. Bye. No se lo pierdan. Lo pierdan. Gracias.